Estamos aquí, con T-Round, un oponente que se está metiendo la duro en la calle. Él me va a hablar sobre un tema que le plagiaron. Supuestamente él, vamos a ver lo que él dice. Supuestamente no cantamos eso, no, él que está ahí. Hay pruebas. Hay pruebas, me entiendo. Y la vamos a ver ahora. La gente está estudiando temas de uno, guacamamente. Y no es verdad que uno va a estar en el que va a la putería. Ustedes, me dicen, me encanta YouTube. Un poco este método de YouTube, le bajan el tema de YouTube. Ya te lo veo en el Merma. Porque tú no vas a picar, no vas a tener que ver este YouTube para no cambiar a otro. El mismo tema, loco, esa vez no hay que Merma, Merma, Merma. Oye, así no. También no te hablan de Merma, pero cualquier clase puede ser bien. Pero, hey, así no. Y me estamos buscando estos videos. Háblame de proyectos, entonces. Qué te digo, nada. Acá tú sabes, soy muy compañero, soy muy compañero. Tú sabes, white boy, la gente de Lisbeth, los veteranos. Tú sabes, eso viene rompiendo. Me llaman nunca tanto. Están todos lindos, todas las incontestes, todas las ganas bacanas. Soy mi negro, la gente de la música musical. Me siento mal a conocer proyectos de Cirrath, white boy, la gente de Lisbeth, los veteranos. Y la sombra, ¿no? La sombra, tú sabes. Desde los videos, detrás de cámara, la sombra. Tú sabes, juego.co.co.co, si quieres que vienes con todo. Al invés de los variados, vienes los pantos. Y yo qué es, variados y camineños. Oye, que lo sé. Vete que hay en la página, juego.co.co.co.co, para que la gente trabaja. Háblame de los variados que más caminan, los del líder. Oye, que lo sé. Mira a ver si estamos trabajando en otro. Eso es 2013, ¿verdad? Ya, hombre. No estamos jugando. El líder, ¿verdad? Ya. No gusto. Ahí estamos nosotros. Nosotros, ¿verdad? Ya, no gusto. Yo me he quedado con la mano, Miguel, Miguel, me sonido, Mirad, papá. A los pompermice.com, .net, .do, .net, como tú quieras. Pétanse ahí a poco, todo el mundo conmigo. Vamos a ver una verdadera. Hay una bacana. Que me ha pasado. ¿Y quiénes son la gente que están metiendo manos con ustedes? La gente que está apoyando. Tú sabes de los que ven en 30 y en 12, en el tiempo de los hostios con Tutuma. Tranquilo, tú sabes. De Nueva York, bajando de la cabra, tú sabes. Lo verdadero, es que si todos los modos pueden se mover, ¿entiendes? Ya. Ya tú sabes, o el gol, que da a un gano, los veteranos. Vamos a ver las comparaciones, a ver qué nos queda. Pónteme merma, perma, perma, perma. Llegó la para. Pónteme merma, perma, 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 perma. Pónteme merma, perma, 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 perma. Yo quiero la merma, pásame la merma que me quiero con el melma Y si no te mojaste por el fruto de la melma Melma, mel, mel, mel Yo quiero la merma, pásame la merma que me quiero con el melma Y si no te mojaste por el fruto de la melma MIRMA, 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 MIRMA Ayer no está MIRMA, si yo estoy MIRMA Qué rato está MIRMA, si yo estoy MIRMA Vamos estamos MIRMA, MIRMA, MIRMA MIRMA, MIRMA, MIRMA ¿Dónde estamos? MIRMA, 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 MIRMA MIRMA, MIRMA Diga que tú te buscas Nunca tanto Que te da mujeres Nunca tanto Que gaste efectivo Nunca tanto Nunca tanto Nunca tanto Diga que tú estás pinteado Nunca tanto Diga que suena en todos lados Nunca tanto Diga que todo el mundo es sofocado Nunca tanto Nunca tanto Nunca tanto Nunca tanto Nunca tanto